Si estás buscando un proyector bueno, bonito y barato, este podría ser una opción a tomar en cuenta ¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Backsnit Y hoy venimos con la review completa de este proyector de por acá En concreto el modelo GX300 de la marca QLB Sin nada más que decir, comenzamos con este video Así que bueno cracks, empecemos con esta reseña Y déjame comentarte que no es la primera vez que traemos un producto de QLB aquí al canal Esta empresa tiene dos maneras de vender, ya sea minorista o mayorista Así que dependerá la cantidad de productos que pidas, los costos que puedes llegar a obtener Entre más artículos adquieras, menores serán los costos de cada producto Así que bueno cracks, ahora sí arrancamos con la reseña de este proyector calidad-precio Ya que lo vas a poder encontrar en tan solo $1,363.71 pesos mexicanos Como ya te platicaba, esto dependerá si tú vas por aquí jugando con la cantidad de proyectores que quieres adquirir Pues te podría llegar a salir un poco más económico Así que si te interesa, échale un ojo al link que te dejo en la descripción y en los comentarios Empecemos a ver qué es lo que venía dentro de la caja Por supuesto, claro que sí, el proyector Además de eso ya nos incluyen un cable HDMI, tenemos también el mando a distancia El cable para poder conectarlo a la corriente y por último manuales de usuario Listo, es todo lo que tenemos, lo justo y necesario para comenzar a utilizarlo Ok, es un proyector calidad-precio, ya me comentaste cuánto cuesta, me llama la atención Pero, ¿qué características tiene? Bueno mira, empezamos a hablar de las specs y tenemos un sistema de proyección tipo pantalla LCD TFT La resolución máxima admitida es de 1080 x 1920 píxeles a 30 fps Tenemos un brillo de hasta 4500 lumens, una relación de aspecto de 16 novenos y 4 tercios Contamos con 16 idiomas, el tamaño de proyección va desde los 18 hasta las 230 pulgadas Contamos con diferentes puertos aquí en la parte trasera Podemos observarlos aquí directamente Un puerto HDMI, uno USB Tenemos salida de audio de 3.5 milímetros, así como salida AV En el apartado de conectividad inalámbrica tenemos Wi-Fi de doble banda, así como Bluetooth 5.0 Contamos con un sistema de enfriamiento avanzado y tecnología de supresión de ruido para el ventilador Y promete hasta 30 mil horas de vida Estas son las specs de este proyector Si hablamos del funcionamiento, así como la compatibilidad Este es un proyector que viene con interfaz propia Ojo, porque no viene con aplicaciones para poder estar utilizando o alguna tienda para poder descargar otras aplicaciones Literalmente este proyector lo tendremos que utilizar mediante streaming o mediante cable Vamos a poder utilizar que nuestro teléfono, que nuestra tablet, ya sea compartir pantalla desde Android O podremos utilizar AirPlay en dispositivos iOS O vamos a poder utilizar ya sea el cable HDMI o el puerto USB para conectar una memoria Vamos, en ese sentido creo que cumple con estas funciones Si, es cierto, no tenemos la interfaz para por ejemplo descargar Netflix o Amazon Prime Video o Disney Plus Pero si vamos a poder llegar a acceder a todas estas aplicaciones desde nuestro teléfono o desde una computadora La lista completa de compatibilidad incluye lo ya mencionado Teléfonos tanto Android como iOS, así como una computadora, una laptop Pero también vamos a poder utilizar una televisión, una USB, una PlayStation 4, una Play 5, un Xbox, reproductor DVD, TV Box, entre más Algo que me gustó es que si queremos enfocar la imagen desde el control, desde el mando inalámbrico Vamos a poder hacerlo de una manera muy sencilla Podremos ir cambiando de nivel de enfoque y la verdad es que es muy preciso en ese sentido En concreto contamos con un tipo de enfoque eléctrico Y es que la pantalla que vamos a poder llegar a proyectar es de hasta 230 pulgadas La verdad es que es un tamaño bastante, bastante grande Y comenzamos desde las 18 pulgadas Así que mira, vas a poder colocarlo en una pared pequeña o en una pared muy grande En un spot en donde quieras ver solamente tú el contenido O que a lo mejor quieras hacer una pequeña reunión y estar por ahí pasándola con tus amigos o tu familia La manera de poder ajustar el tamaño de la pantalla es súper sencilla Literalmente acercas o alejas el proyector de la pared o donde vayas a proyectar Para poder jugar con el tamaño En unos momentos te platico que tal mi experiencia Calidad, que tal me la pasé y todo lo demás Lo que si te puedo comentar en este punto es que vamos a poder conectar ya sea una bocina bluetooth O unos audífonos bluetooth Porque si, contamos con bluetooth 5.0 directamente aquí en este proyector Y ya que estamos hablando del apartado del audio Contamos con una bocina por acá que si bien es cierto no es la mejor Me sorprendió ya que si tenemos un volumen y una calidad bastante decente En concreto te puedo decir que si puede llegar a sacar la chamba Si vas a escuchar música o vas a ver algún video o alguna película En un cuarto pequeño o si solamente eres tú Si que puede llegar a cumplir con la función Repito, no es la gran cosa en tema de audio Pero para eso vas a poder conectar una bocina externa Y por último aquí en la parte de abajo Contamos con una red de polvo desmontable Que la verdad es muy sencillita de limpiar Literalmente acá podemos retirarla Limpiamos y fácilmente colocamos de nuevo Ahí está, así de sencillo Ahora si llegamos con mi experiencia Déjame comentarte lo que me gustó y lo que no me gustó De este proyector de la marca QLB Número 1, la conectividad Mira, te voy a recomendar que no te alejes demasiado Del modem, del router Para que pueda obtener una buena señal No se esté trabando Puedes llegar a tener el mejor internet del mundo Pero si estás muy lejos de tu internet Si que le va a costar un poco Por lo que sí te recomendaría que estés Pues a una distancia prudente De tu router o de tu modem Segundo punto, la calidad es limitada Y esto dependerá por completo De qué tan grande quieras hacer la proyección Evidentemente si te vas a las 200 pulgadas Pues ya sacrificas bastante calidad Y ya no le estás dando prioridad a este punto Si en cambio estás más cerca de las 18 pulgadas Que es el mínimo que proyecta este proyector Pues sí que vas a darle más prioridad al detalle Y vas a poder disfrutar de una mejor calidad Así que, bueno, eso dependerá por completo Del escenario en el que estés Si es una fiesta con varios amigos Por supuesto que vas a querer Que la pantalla sea mucho más grande Y a lo mejor ahí sí sacrificas algo de calidad Pero si por lo contrario A lo mejor estás en una date Que por ahí quieres proyectar una película Con tu pareja Bueno, pues a lo mejor no vas a poner La super pantallota Te vas a ir a unas 32 pulgadas A unas 45 pulgadas Y mira, la verdad Eso sí que mejora la calidad En niveles generales Cumple con la función de ser un proyector De hecho, me sorprendió por el precio De nuevo, tengo que repetirlo El precio es un punto clave Para poder recomendarte O no recomendarte algún producto Y en este caso Hablando de unos 1300 pesos mexicanos Creo que vale completamente la pena Ya veíamos por ahí El audio no es el mejor Con la bocina que incluye Pero vas a poder conectar Una bocina Bluetooth O unos audífonos Si es que quieres Que la experiencia sea individual Y hablando de bocina O audífonos Aquí hay un punto también Que quiero recomendarte Y es que No utilices AirPlay O no proyectes desde Android Si quieres utilizar la bocina Porque ahí también En tema de conectividad Hay un problemita Que no te permite Número uno Que la latencia Pues como Desaparezca Por así decirle Si es muy marcada Y además Al momento de estar utilizando AirPlay O transmitiendo Desde un dispositivo Con Android También como que Se traba un poco La señal Yo te recomendaría Que utilices HDMI Directamente Yo lo probé En diferentes escenarios Y la verdad Es que el ideal Es utilizar tu computadora Tu laptop Transmitir desde cable Y listo Te olvidas De que si se traba Que si esto Que si el otro Lo que si te puede Llegar a pasar Con un dispositivo Móvil Un teléfono Android O un teléfono IOS Ahí si que vi Muchos lags Muchas pausas O pérdidas de señal Por lo que Definitivamente Puede que arruine Tu experiencia Con ese proyector Así que Mi recomendación Sería utilizar cable Te quitas De todo tipo de problemas La manera correcta De conectar La bocina O los audífonos Al proyector Es desde la configuración Del proyector No conectes Por ejemplo El bluetooth A tu computadora O a tu teléfono No La conexión Se hace directamente Con el proyector No con el teléfono O con la laptop Así que Anótalo por ahí Porque eso Te puede ayudar muchísimo A ahorrarte Algunos dolores de cabeza Pero si Mira Si existe Algo de retraso Si conectas Algún dispositivo bluetooth Llámese audífonos O bocina Por lo que Mira Si es para una fiesta En donde realmente No vas a estar muy picky Ahí juzgando De que no Si tiene latencia Para eso Olvídate Sin problemas Repito Para ver una película Por ejemplo Que si va ahí Desfasada La voz Con la boca De los actores Pues ahí si te podría generar Algo de controversia Pero al final del día Dependerá El escenario Que quieras conseguir Si lo escuchas Con la pequeña bocina Del proyector O con una bocina O con unos audífonos Y de esa forma Podrás elegir Lo que más se adapte A tu necesidad Así que en conclusión Si Si te lo recomiendo Por el precio Por las características Tiene sus puntos fuertes Sus puntos débiles Como todo producto Que reseñamos por acá En Baxnet Así que Déjame en los comentarios Tu opinión Respecto a este proyector ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? Yo te dejo por ahí El link de compra Con algún código de descuento Que me llega a proporcionar la marca Lo tienes en la descripción Así como en los comentarios De este video Dicho esto De mi parte ha sido todo Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Chao